Vénganse todos ahí, solo van a dejar una tortillera. La cuaqui. La tortillera cuaqui, vénganse todos. Vaya. Vénganse para acá. ¿Cómo? Ya la comida ya es lo último, ya prácticamente estuvo ya la comida. Un poco de chachicha. Y ahorita es las once y media. ¿Qué les parece si antes de comer, Hacemos ya un juego ya para mientras salen las tortillas. ¿Papas el qué más? El de la silla. El de la silla. No, no son dobles. ¿Crees que las que van? Ajá, solo... Y es que las sillas no son suyas. Y es que las sillas no son suyas. Que yo piense. No, 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 con esta está bien. Esta está más resistente. Pero sí, 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 espérenme. Si no... Si no... Ah, si no va a jugar nada. Vamos todos, pues, aguanta. Voy a ganar. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué hay otra? ¿Qué hay otra? Vaya, ponelas aquí. Vaya. Ahora ponemos todas. Cinco, todas. Así, espérense. Vaya. Ahí la ya se gala que sabe. Vaya. Van a jugar, tienen que jugar. ¿Cuántas sillas? Dos, cuatro, cinco. Van a jugar seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quítenlo ustedes, niños. ¿Por qué? Porque los más grandes primero y después juegan los chiquitos. Ya. Vaya. Quítense para acá, por favor. Vaya, gracias. Yo sí. Vaya. Vaya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo la cuenta? Vaya. Don Mario. Usted va a estar aquí viendo. Va a estar viendo cómo las muchachas juegan en este juego, oiga. Ah, pues sí. Ajá. Vaya. Sí, ahí vean bien ustedes, que no hagan trampa. Que no hagan trampa. Vaya, bichos. Para esto les pone una canción, va. Una canción más tiene que poner y la tiene que cortar cuando... Ajá, no, pero sin ver. La papa se quema, la papa se quema. ¿Ah? Tiene que estar viendo, tenés que voltearte para... Ajá. Busca la papa, se quema, la papa se quema. Ah, la que había puesto, la nueva. Ah, ahorita. Ah, sí, va, las nuevas. Cierto, cierto. Vaya, quiero ver. ¿Qué les parece esta? Vaya, vaya, vaya. Ok, listo. Necesito a alguien. Vaya, necesito a alguien que esté dejándole click al... Va. Va y Susana. No, la Susana lo va a parar. Susana, quiero ver. Vaya, quiero ver. No, Nery. Va, Nery. Pero sin ver, o sea... Mira, Nery, le va a estar dando click aquí, mira. Y cuando vos querrás, parado, oíste. Pero andate para allá, mira. Aquí te quiero, aquí. Aquí. No quiero que vayas a voltear para ningún lado, oíste. Vaya. ¿Listas, chichas? Chichas. Bichas. Pueden ser salchichas. Ok. Estamos ready. Recuerden que no van a dañar las sillas y van a sentarse normal. Ok. Ok. Vamos a jugar el juego de la silla caliente. Así va. La papa se quema. La papa. Juego de la silla, vaya. Ok, juego de la silla. Uno, dos y tres. Vaya. Vaya. Voy a echarle para agarrándome. Dele, dele, hija, dele, dele. Vaya. Vaya, pato. Mejor. Solo date vuelta. Y ya está hasta la parmilla. ¿Por qué no se escucha? Por este, por... Por sentar. ¿Ah? Primero descalificado. Primero descalificado. Qué vergüenza. Ni una duraste. Una prueba. Siempre damos. Ah, una prueba. Una prueba. Metete. Una prueba. Andá, entrá con tu amiguito. Voy a echarle para agarrándome. Vaya. Espere, espere. Ok. Era una prueba nada más. ¿Listos? Se me cortó el... ¿Listos? Sí. Vaya. Uno, dos y tres. Es que está ya me viendo. Ay, está ya. Dios mío. En el teléfono cae el número uno. Niño, déjate allá. Déjate allá, niño. Sí, pues. Vaya, vi. Chibirín y la... Oiga, pues yo me enteré. Ay, Yami, es que usted va a estar dormís, hija. Tienes que andar en la jugada, sí, ve. Ahí estaba peleando la silla con la guiática. ¿Quién? Yo. Sí, peleando. Aquí una... Ey, necesito que pongan las pilas. Yo, hijo. Mira acá ya ves para... Esta ya es mejor porque piensa que es un juego. No, esto tiene que meterlo. O sea, esto es en serio. Es un juego, pero agarrarlo en serio. Dale. Una silla. Saquen una silla y topenla. Bicho, recuerde que es una competencia. No lo hagan solo por salir de compromiso. Dale. Yami. ¿Qué te dicen, hija? ¿Qué es lo que? Topenla para acá, hija. Topenla. Allí. Vaya, listo. Uno, dos y tres. Vaya, pato. Taca, 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 taca. Oh, Jessica. Y dices que yo no estoy meleando a mi mando. Oh, Jessica, te dormiste vos también. ¿A quién me sentó, eh? ¿A quién me sentó, eh? Qué verg... Ay, no, Jessica, qué vergüenza. Segunda descalificada, por favor. Ya cumplí mi misión, eliminar a la Jessica. ¿Esa era tu misión? Eliminar. Vuela, hija, en tu cara te lo dices. Te querían eliminar a la reina, o sea, a la ya. A nosotros no. Vaya. Ok, listo. Ahí todavía está el chelito. ¡Apóyame! Yo confío en el chelito. Yo confío en la esmeralda. ¿Usted confía en la esmeralda? Sí, yo confío en la esmeralda. Don Mario, ¿está viendo? Ahí, don Mario. Es la esmeralda. ¿Le está gustando? Sí. Vaya, pues me llega. Vea bien ahí. Me está divertiendo. Ah, eso me llega, vaya. Uno, dos y tres. Dale. Dale, dale, dale. No las agarren, no las agarren. No las agarren. No las agarren. Dale. Mira. Hacele burla. Mira. Me voy. Mira. Me voy contento que eliminé la hija. Qué vergüenza. Esa era mi misión, voy contento. Mi misión era eliminarlo. Mirale. No te da vergüenza que tu novia te eliminó. No, porque mi novia me está aquí. Hacele burla, hacele burla, hacele burla. Hacele burla, hacele burla, hacele burla. Mira la cara que hace. Hacele burla. Hacele burla. Hacele burla. Hacele. En tu cara, en tu cara. No, pero. Pero mira, uno hay que aprender a ganar y a perder. No llores, pues, chimirrin. No llores. Llora quiere, mira, Jessica. Quiere llorar. 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 No, chimirrin. No llores. No sé lo que estás haciendo que me digan eso porque yo lloro. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Ey. Giralo, giralo, giralo. Tranquilo, chimirrin. Ven, para acá. Vamos, esperámoslo ya. O sea, ya. Ok. Solo le quedan... Esmeralda, Marixa y Chele. Necesito que pongan lo mejor de ustedes. Chimirrin, ¿por quién votaste? Por mi primo Chele. Por el Chele. Por el Chele. Por la Chele. Esmeralda. Usted, mi mamá, ¿quién le vota? Esmeralda. Esmeralda. ¿Qué no ve? Por Chele. Por el Chele. Cuaki. Esmeralda. Esmeralda. Por todo, ¿verdad? Por todo. ¿Y usted, por quién vota? Por todo. Cuaki. ¿Usted, por quién vota, Cuaki? Por Chele. Oiga, mi mamá. Oiga, mi mamá. La Cuaki, por el Chele. ¿Vos tú? ¿Vos tú? Ah, pues sí. Tiene a la suegra y a la novia. Chele. Chele, ya le dije. A los 30 años puede andar con mi hermano. Chele. ¿A los 30, hijo? ¿A los 30, hijo? Ya eran 45, pero ya le bajé 15 años, hijo. Porque es trabajador, es humilde. Así que les voy a dar permiso hasta los 30. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Uno. Dos. Dos. Y tres. No, 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 no. Dele, dele. Aleguense un poquito más. Aleguense un poquito más. De las hijas, aleguense un poquito más. Chele, está tuya. Ahí te va a acabar de la vuelta, pues. No, Marito. No, me reempujó. Qué vergüenza, hija. Nos decepcionaste. No, Chele. Por eso puse las manos así. ¿Será que la esmeralda va a ganar? Yo no le tengo fe de esmeralda. ¿Sí? Aquí tengo una, por favor. Pongan una. Esta es la mera mera. Vaya, ok. Chele versus esmeralda. ¿Quién? ¿En quién? Vayan, rápido. ¿Con quién? Chele. 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 Mere, mere. Chele. Mere, mere. Y si pierde la esmeralda. ¿Usted? Por los dos que quedaron. ¿Por los dos? Mere, mere. El Chele. ¿Quién quedó uno, solo uno? No, de los dos, ¿por quién va a votar? Por Jullerno, mere. Bueno, hoy le voy a dar el voto a la esmeralda. ¿Cristina? Mere, mere. Quacki, ¿Ustedes por quién va a votar, Quacki? Sí. Chele. Juele. Yo voto por el Chele. No, no, no. Porque después no tengo. No, 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 no tengo. Vamos a ver. Vaya. Ok, listo. Dele. Uno, dos, y tres. A ver, Chele. La rica está adulta, la rica está adulta. Mira, la rica está adulta, todo lo que hicieron. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dos, tres. Dos, tres. Toma, 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 toma. Muévanse, muévanse, muévanse. Le va a cobrar la... Ya. Venga, muévanse. 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 ¡Chale! ¡Chale! ¡Esta fue frampa! No. Hija, usted se durmió por andar ahí moviéndolo. ¡Tra, tra, tra! ¡Muévelo, muévelo! ¡Tra, tra, tra! ¡Muévelo, muévelo! ¡Tra, tra, tra! Se durmió, hija. ¡Felicidades, Chele! ¡Entonces, Chele! ¡Felicidades! 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 Ahora se ha ganado... Sí, llegué muy lejos y estoy orgullosa de mí. No llegó a lejos, hija. Lo importante era ganar. Y no ganó. ¿A la garganta? ¿Ustedes? 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 ¿Ustedes no? Nada, nada. ¿Toto? Pero nosotros decimos, no, no, niño. Toto, si ustedes se portaran bien, no estuvieran peleando. Mami, mire, Toto. Ahí anda la abuela, te va a dar chilillo. Ahí la voy a decir, a mí, mami, que sea chilillo. ¿Y este fue? Nada, hombre, nada. Estamos bromeando. Nada, no pasa nada. Vaya. No, pero no se tienen que enojar porque saben que la tienda... Vaya, Cristina, ¿cómo vamos aquí ya con la comida? Ya estuvo. Ya estuvo, ya. Ya, ya, si, ya estuvo, hay que comer. Después vamos para el lagarto. Mmm, qué rico. Qué rico huele. Gracias a Dios que estuvo la comidita. Ya. Chéqueme el aguelito primero, por favor. Un mal. Ajá. Ya después le podemos dar a los niños. Miren. Las tortillas. Ah, ya están. ¿Tran las tortillas? Mmm. ¿Quién anda hambre? Yo. ¿Quién nos dijo que no andaba hambre usted, panero? Sí, me dio el olor. Ah, ya le llegó el olor. Ahí ya se le despertó el hambre. Dígale, muchacho, si no quiere comer. Aquí está el almuerzo ya, muchacho. ¿Nos va a comer, pues? Ah, no, hombre. Venga a comer con nosotros, hombre. Sí, comida para todos. Ahí ya se le Anthony. No, hombre. No, no. No, no. La. No, no. No, no. Gracias.